terremoto y yo no estaba hablando del terremoto que ustedes pensaron que era el terremoto saben les voy a espoilear algo ya pero lo voy a poner un segundo nomás un segundo ya un segundo listo los que se ganaron se ganaron pues los que se ganaron se ganaron los que se ganaron se ganaron ya está star station gracias amigo por tus dos meses y que metes a esa foto por favor que es una falta de respeto al streamer gracias ya está en youtube ok hoy como como que está en youtube como que está en youtube la puta madre ya entonces ya está pues se logró se concretó se viene colaboración en la silla esta silla ya tiene nombre y comienza con r estamos ya de acá no paramos de acá no vamos para el cielo el único límite el único límite que me he puesto en la vida es el cielo y y y y y y y